buenas tardes chicos estoy aquí en el pueblo es la feria de la fruta les voy a estar mostrando un poquito tarde ya me van a disculpar no he tenido tiempo para avisarles pero a mi favor y ya les he comentado el año pasado que más o menos en estas fechas de semana santa es la feria de la fruta así que para el año y están invitados y vamos a ver qué están vendiendo hoy día yo vine a comer nada más no estoy una vez que no huele maldito el día que te lo pide mi corazón no esas palmitas a ver ayúdenme no 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 ¡Vamos! 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 Bueno chicos, ¿qué les parece? Este año parece que hay mucha más gente que el año pasado, según lo que les he mostrado, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Ahora vamos a pasar por el sector de los juegos, después por las comidas y voy a comer algo, algo bien chiquitito, porque me han invitado a una parrillada y miren mis dedos, me han invitado a esa polen de señorita que es un tipo de abeja, que creo que hace su miel bajo la tierra bien rico, era como que un poquito agrio y esto, ¿cómo se juega? Esto, arrojas, lanzas y se busca el número que le ha salido ¿Y cuánto cuesta? ¿Cómo le ha salido? Voy a hacer la prueba, a ver si me dan suerte y la cosa es que voy a lanzar los dados y tengo que sacar cualquiera de esos números y le puedo llevar casi 20 dólares, tal vez con un 2 centavos de dólar ¿Puedo comenzar? Sí ¿Solamente lanzo una vez? Sí, una vez 12, 12, 15, 20, 16, 28 28 No hay 28, 25, 30 Hay todos los números, menos el mío Los rellenos, también me gustan los rellenos, pero no sé si tengo ganas de comer de eso Definitivamente, si vienen a esta feria, no van a morir de hambre y les va a gastar el alcohol Ah, tampoco, hemos suyo Tag guante Gracias por vernos Un saludo Nosotros es un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Otraje Un saludo Un saludo Un saludo Bueno chicos eso sería todo de la feria de la fruta lo que les voy a mostrar este año Creo que este año estaba mucho mejor Había bastante chimo y al parecer y eso que no había mucha agua Porque eso afecta la verdad en la cantidad de la fruta que va a haber Y no voy a almorzar porque me voy a llenar para la parrillada que me han invitado Espero que hayan disfrutado ya saben están invitados otra vez para el año Y ahora les voy a mostrar unos clips del museo Pueden venir y visitar La entrada es de 10 bolivianos si quieren con guía turística Y 5 bolivianos si no me equivoco sin guía turística Obviamente les conviene pagar 10 bolivianos porque el guía les va a explicar Todo Que civilizaciones había en Misque Y muchas cosas más Yo no quiero adelantarme eso Pero yo tomé el tour y estaba muy bonito Y aparte que tienen muchas actividades Pueden ir al río Misque Al día siguiente de la feria de la fruta Tienen otra feria en el URI Que el año pasado ya les mostré Me imagino que este año va a estar muchísimo mejor Yo no voy a poder ir porque me queda lejos Pero ya saben ustedes están invitados para el próximo año Así que nos vemos Gracias por ver Que pasen bonito Chao Beso Linda semana Ay miren se me ha quedado este amarillo No es que no me cepille mis dientes Es de la miel de señorita que me han invitado Ahora sí chao Gracias por ver Gracias por ver